Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, es el clima de hoy, aclimatate. Mi gente hermosa, para este día esperamos un cielo despejado, escasa nubosidad, pero extremas precauciones porque en la tarde noche hay probabilidad de lluvia, es bajo el pronóstico, pero no se descarta, prepárense. Así también como mi gente de Miami, hay que prepararse porque el día martes Dorian estará llegando y afectando toda la costa este, prepárense y estén alerta, por supuesto. Más lluvia como la que le cayó al tenista Djokovic, que está lesionado del hombro y ahora podría peligrar su futuro en el tenis. Y le lleven las críticas en redes sociales a Khloe Kardashian, y es que dicen que ya abusó del relleno labial. ¡Guau! Híjole, bueno. Pues por otra parte, todo el noreste está soleado, despejado, predominan las altas presiones. Hoy para mi estado de Nuevo León esperamos temperaturas de casi 45 grados, así que por supuesto, hidrátense muy bien en Sonora, también temperaturas muy elevadas. Y el que anda muy, pero muy soleado es Raúl Jiménez, que anotó su sexto gol en la Europa League con su club. ¡Bien, Raulito! ¡Migas, ¿qué es el perezón? ¿Qué es el perezón? Pues Luis Miguel en las estrellas, ya lo saben. Aquí tenemos la serie. Y mucho sol para Katy Perry. Y Orlando Bloom, que podrían estar esperando su primer hijo. Dicen que Katy trae una pancita muy sospechosa. ¡Ahora! ¡Yo, yo, 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 yo! Este rimo la rima y si no rima la rimo. Aquí está el cháquet. ¡Échame la música! Y aquí les va esa. ¿Qué te pasa? Señoras y señores. ¿Qué te pasa? ¡Pero no vamos a cantar! Ya siéntese señora, ayer nos estrenamos. Y si no la rifamos, los jueves a las 11, ahí desmanchamos. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, yo también! Esta va para la Karnashian y todas las que se inyectan cosas. La Karnashian es noticia. Sus labios ella hincha. Se dio retocadita y que me dé una... No, 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 no. No, 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 tranquilo. Tachaco, es un programa serio, papá. Esto dice así. El Messi y Cristiano se vieron muy juntitos. Si siguen pegaditos, pa' mí que son... ¡Ey, no me callan! ¡Échame la rima y si no rima la rima! ¡Échame la rima! Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero. Tápate bien, que es el clima de hoy. ¡Aclimátate! Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Muele rico tu cintura.